¿Difícil la lucha por el título ahora? Bueno, quedamos a 5 puntos. No es menor, pero obviamente no ha terminado el campeonato. Todavía quedan partidos por delante y la vamos a seguir luchando hasta el final. ¿Te sorprendió la U marca? Bueno, la U sabemos todo que no venía, digamos, mostrando lo que realmente son. Pero obviamente los clásicos se venían diciendo durante la semana que los partidos son distintos y obviamente ellos venían con una motivación de un clásico. Pero nadie vino acá de forma relajada, para nada. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, iba a ser un partido exigente. Y bueno, hicieron las cosas mejor que nosotros y se llevaron el triunfo. ¿Qué te parece el resultado? Bueno, por el resultado y por lo que se jugó, al final ellos hicieron las cosas mejor que nosotros. Eso está claro. A nosotros nos faltó esa tranquilidad y ser más certeros a la hora de definir. Pero bueno, son situaciones que hay que analizar durante la semana, hay que ir mejorando, está claro. Y bueno, obviamente que es un triunfo que no tiene que merecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!